Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite que en este video les voy a traer una partida que me salió ayer en el stream jugando con Wowie que es un amigo mío peruano que traigo este video para que ustedes también vean porque sé que no muchos me lo dijeron pero yo subí un video hace un tiempo de Squad Random que se llamaba Me Encuentro a un Peruano Tóxico o algo así y leí que a mucha gente, a muchos les gustó, a la gran mayoría les gustó el video y se lo tomaron con humor pero había una mínima de personas que se pensaban que yo odiaba a los peruanos que yo los detestaba cuando es todo humor los videos de Squad Random yo intento que sean humor que sean para hacer reír y siempre hay algún comentario así de que piensan que hateo a la otra persona o que insulto mucho o lo que sea es todo para hacer reír así que voy a traer este video para que vean que yo también tengo un amigo de Perú y que hay toda la buena onda y en el video también le hago preguntas para esa gente que dice no sé, que por ejemplo en el video de Squad Random yo decía come palomas que ya sabemos que es mentira pero lo hacía para que la gente que no sabe sepa que en Perú no comen palomas así que es un ejemplo boludo pero es para que sepan así que eso amigos espero que les guste muchísimo el video un saludo a todos los peruanos y a todos los que me están mirando y eso, espero que sepan que los videos de Squad Random son humor gente no es nada serio todo humor si yo bardeo a alguien es todo para hacerlo reír a ustedes así que espero que lo entiendan si les gusta este video y quieren más videos con WoWi que es mi amigo dejen un buen like y comentenmelo acá abajo espero que les guste muchísimo déjenme un like síganme en Twitch que es donde pasa todo esto y eso amigos comenten algo nos vemos en el video contaste un chiste ha sido un chiste bien peruano contaste un chiste ahí muy conocido en Perú ya no tengo ni idea amigo morí mal no sé cómo no te muerdo muerto el de ahí muerto el que te disparaba vale amigo lo mato también al amigo casi matalo porque yo no estoy ahí no son chiste man ¿eh? ah no vení mal pegale tiro pegale tiro yo tiro pobrecita en el carro mal pobre puedo creer mal que ojete que tiene mal a un tiro nada más esto a un tiro 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 la concha de tu madre hijo de tu isima madre ¡OHB! es una rata ¡es una rata eh! es lo que pasa so%&&$%&$%овой bueno dale contaste un chiste peruano vos que sos de Perú ah ver palá p Uy Está poniendo en google, el chiste es peruano Dale, un chiste peruano, govib No soy ninguno amigo Bueno, algo que sea de Perú así que nadie sepa Algo bueno de Perú ¿Qué es lo que más te gusta de Perú? A ver, contame El ceviche El ceviche, eso que es pescado, ¿no? Si, nunca has probado, nunca has visto una cevichería por Uruguay No, mi viejo hacía ceviche Ah, tu vieja hacía ceviche? ¿Y cómo lo hacía? Yo no hacía, mi viejo hacía, como viejo ¿Pero cómo lo hacía? ¿Qué tenía? No me acuerdo, hace mucho que no como Pero creo que hacía ¿Pero te gustaba o no? Si, estaba llevadísimo, bro Es lo mejor Pero eso no es peruano ¿Sí? ¿Cómo? No es peruano eso, man ¿O sí es peruano? ¿Es creado en Perú eso? Le gustan las palomas Ceviche de palomas A ver, vamos a sacar los mitos acá en pleno directo ¿Es verdad que en Perú comen palomas? Sincero, ¿eh? Sincero El ceviche es de acá de Perú, amigo Bueno, si es de Perú, está bien Te hago una pregunta ¿Es verdad que comen palomas? Ya No Ok, está perfecto Ahí sacamos el mito Nadie come palomas Pero vos una vez me dijiste que En algunos lugares sí Me dijiste No El gato ¿En algunos lugares comen gato? Gato Pero palomas no Ok En el Perincaico Se comían las palomas Los incas Pero ahora no, amigo Ah, ok, ok, ok No, no, no Yo te estoy preguntando bien, boludo Porque yo soy muy fan de vos Te miro todos los días en stream Cuando quiera me puede dejar unos ricos host, ¿eh? ¿Un ricos host? ¿Eres? Sí, sí Me apoyaría demasiado, amigo Me ayudaría demasiado Ok, a ver, otra pregunta ¿Comen cuy? La verdad Sí, yo como cuy He comido varias veces cuy O sea, lo que yo Le doy de comer Y cuido Para... Como una mascota Vos te lo comés No, no, no Cuy es diferente al hamster No, Cuy Cuy también se tiene, amor Un Cuy No, Cuy no Cuy no Cuy no Cuy es diferente Ok Decime la dirección de tu casa De Lima ahí Eh... San Martín de Perna 8x8 Giron Sanlucas 8x8 A ver, gente del chat En el streaming Haganle preguntas a WoW Que quieran saber sobre Perú En Perú Tenés que tener cuidado Saliendo de noche O podés salir tranquilamente Dependiendo de la zona ¿Eh? Dependiendo de la zona ¿En tu zona? Mucha En mi zona No En mi zona también roban Ah, pero no es que roben En todo el mundo roban En todos lados roban, digo Ya, pero Como te digo En mi zona Es este... Este... ¿Cómo se dice? Está la gente Es la clase media Es la clase media ¿Me entiendes? Es el Valkyrie ese Perú ¿De tanto habla? Y dice San Martin Te matan Boludo No me dan, me vienen contra la zona, no ¿De qué parte eres de Perú? Valkyrie ¿De qué parte De Lima eres de Perú? ¿Y de qué parte De esa parte De... De esa parte De... No dejaba de su parte Ah, no San Isidro Ya, amigo, pero No puedes decir Que Acá en San Martin Te maten, amigo Me vienen contra la zona, boludo Eh... Los peruanos ¿Son buena gente? ¡Ya! Si... No... No todos ¿Estás orgulloso de ser peruano? La verdad, dale Si En Perú Las calles ¿Están limpias O están todas Suzuki? Dependiendo la zona Claro Claro Es como en todos lados Claro, amigo ¿En tu zona? Más o menos ¿Es Primer Mundo o Perú, no? ¿Cómo Primer Mundo? Que esa es más avanzado Que vamos a estar avanzado, man Avanzado una chota Yo... Me voy a mudar para La Molina De repente Yo le voy a ir a trabajar Ay, qué rico Que rico que es Que rico Gotardo Bueno No sé No depende de mí Donde va a mudar Pero mi hermana quiere un lugar Donde tenga más movilidad Más fácil por el que se vaya a trabajar ¿De repente Amorina? Pero en la molina lo malo es que no... Tienes que tener carro propio para salir y entrar. Literal, porque no hay... Combis o micrófonoes. Yo no pienso trabajar en mi puta vida. Me voy a hacer streamer. ¿Qué opinas de eso, Iván? ¿Tú crees que pueda vivir como streamer? Y la verdad... Sí. Los peruanos te van a poner fuerte. No hay mucho. Yo, al menos, no conozco mucho streamer peruano. No hay mucho, pero... Decime alguno conocido. Smash. No lo conozco. Delantero era chileno, ¿no? El mascotan sí creo que es Smash. Sí, delantero es chileno. Eh... Valkyrie... El acento se me pega, amigo. Muy rápido. Antes hablaba como chileno. Hablaba como español. Soy... 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 Soy pro... Soy un monja así. Por mi ro se dice... ¿Qué? Es que... El acento se me pega. No, no... No es que vos te obligas a hablar. No sé, no estoy... No me obligo, sino... Lo escucho mucho que se me pega. Y no lo puedo evitar. Te gusta mucho. Pero cuando estoy... Cuando estoy afuera con... Amigos que hablan... Como normales... Hablo normal. Pero se me pega. Eh... Que los demás hablan... Anormal. No, o sea... Hablo... Hablo como... Jajaja. Y... Jajaja. Eh... Fumando porro. Guavi. En Perú. ¿Es caro el porro? Ya. Ni idea. Pregúntale a Valkyrie ese chaval. Pregúntale. Te engan��... Aparece en el chat. Que lo maté yo. Pero... No me sumó la kill. Te vas a morir por estar haciendo eso. Es muy barato dice Valkyrie ¿Es barato el porro ahi? Eso dice ¿Que alguno que ha compraste? No, yo no necesito de eso ¿Como que no? No me interesa hacer eso ¿Como que hacer eso? No me llama la atención Es verdad amigo Yo tengo acá 15 minutos amigo Está yendo man cada esquina Oló de venecas Es mal amigo, parece venezuela Que habían asaltado con unas joyerías Eran 10 armados Creo que tenían armas con... No sé que armas tenían pero estaban armados con armamento pesado Dejame, no me perdo No No quiero flashear pero que tenía un texto de asalto creo No sé No hay comida y así No hay comida y así No hay comida y así ¿Es ese chitero? No hay comida y así ¿Por qué me están golpeando todo, de mano? ¡Dale, mano! ¡Oh, man! ¿Se siguen acá? La zona te va, están en zona ellos Man, pegan como, tío, te toca la flauta, bro Man, pegan mucho, ¿qué es esto? Esto es una mentira, man, mirá dónde están, en el árbol Son unos nazis, boludo, mirá Si pagan por disparar, creo que tienen un ojete para darte o no Está chiquiteado ¿Otro? Amigo, no, está chiquiteado ese flaco, boludo Y no para de disparar, eh, no para Ahí vienen, boludo Llegaron launch Launch Está chiquiteadísimo, bro, ¿qué crees que te ha ido? Llegaron launch Te rompe, te rompe, creo Llegaron, ¿qué crees que te ha ido? Eh Qué falso No me disparó Bueno, tengo que entrar yo para ganar partida, amigo Ok, últimas palabras, wow Para la gente del canal de YouTube Carregado Carregado Eh ¿Qué? 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 ¿Qué?